Después de haberse comprometido a pagar el hospedaje y viáticos de la Comitiva de Antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia para concluir la investigación de las mamias de Guanajuato, el gobierno municipal avisó a Lina, que ya no cuenta con recursos para dicho fin, hasta nuevo aviso. La directora del Observatorio Ciudadano de León, Mayra Legaspi, avaló la revisión y creación del reglamento que regula la circulación de motocicletas de León, dado el incremento del padrón vehicular en los últimos años. En la última década, el padrón de motocicletas en León aumentó un 300%, pasando de 45.000 a 137.000 unidades. El director de movilidad del municipio de León, Fabio Sandoval, informó que en lo que va del año se han registrado 96 accidentes con camiones de transporte público que ha derivado de seis decesos. Admitió que parte de las causas radica en la precarización de las condiciones en las que trabajan los operadores. El funcionario municipal sostuvo que ya hay un plan y ya se está empezando a trabajar en cuestión de movilidad y transporte para generar condiciones firmes en soluciones.